La semana pasada se reveló la portada oficial del libro de cocina oficial de Galaxy's Edge, donde podremos encontrar un montón de recetas para hacerlas nosotros mismos. Lo más curioso es que el autor ficticio del libro es Strono Tux, mejor conocido como Cookie en el castillo de Maz Kanata. Justamente hace poco leí Aliens Vol. 1 y una de las historias es sobre Cookie. El Bullpipe Rob Selly era un ayudante de cocina en el castillo de Maz Kanata que le gustaba experimentar con la comida y servir a los clientes dependiendo de su instinto, ignorando completamente la orden de Cookie. Todas las recetas las escribía en su libro que no le dejaba a nadie nunca. Un día, Bullpipe fue asesinado y su libro desapareció. Cookie fue el primero en encontrarlo muerto al mismo tiempo de ver que el libro había sido robado. Guardó el cuerpo y sospechó que uno de sus chefs era el asesino. Animó a los cocineros que querían el puesto de Ali. Solo 4 de los 12 chefs se animaron a participar en una competición de cocina. Con esto, Cookie podría encontrar al asesino si usaba alguna receta de su amigo asesinado. La primera era Sama McCoy, una devoriana que llevaba apenas unos meses en el castillo. Era buena condimentando la comida y ambiciosa. Después tenía el coreliano Relva Jade, que era un poco bruto pero tenía habilidad con el cuchillo. El tercero era otro humano llamado Damor Gregor. El cocinero que lleva más tiempo trabajando en la cocina, nunca falta y nunca ha pedido un aumento. Y el último participante era un híbrido de un Mon Calamari y un Quarren. Su nombre era Jom Jarush, cínico y a nadie le caía bien. Los jueces de esta competición era Cookie y los dos droides BD-3000, Carly y Jenelle. Estos dos droides llevan sirviendo al castillo desde antes de Cookie y fueron modificados para que pudieran probar la comida detectando algunas toxinas que pudiese afectar a los clientes gracias a sus sensores en su mano derecha. Mientras en la izquierda tenían utensilios integrados. El primer reto era cocinar un plato para el desayuno. El primero en descalificar fue Relva Jace. Sin embargo, Cookie no notó nada en los platos de los participantes. En la segunda prueba tuvieron que cocinar bajo presión. Cookie utilizó las torretas instaladas en la cocina para disparar por encima de sus cabezas. Muy por encima. Pero aún así con el ruido era difícil cocinar. Esta vez, Sama McCoy fue descalificada. Los finalistas tenían que cocinar sin gravedad. Aquí es donde Cookie pudo notar que Jom Yarush hizo un plato del libro de Ellie. Inmediatamente nombró a Damor Gregor jefe de cocina y quiso quedarse a solas con el presunto asesino. Cookie estaba en lo correcto en que Jom robó el libro, pero él no era el asesino. En un ataque, uno de los droides mató al híbrido y los dos droides intentaron asesinar a Cookie. Los droides estaban hartos de que Ellie ignorara los platos que se les ofrecía a los clientes y podían poner en peligro su salud. Eso iba en contra de su protocolo. Cookie entendió que algo había fallado en el circuito de los droides para llegar a matar a su amigo. Por suerte pudo destruirlos desactivando la gravedad de la cocina y disparándoles con las torretas. En memoria de Rob Shelley, Cookie hizo varias copias del libro para todos los cocineros del castillo y también a la Academia Culinaria del Planeta Urtou, sabiendo que algún día se compararía a Rob Shelley con los grandes cocineros como Gourmanda. Tras el ataque de la primera orden al castillo de Mas, Cookie se movió a Batuu y abrió su restaurante móvil en una nave de transporte Sienar en el Molle de Carga 7. ¿Qué te pareció la historia? Por mi parte, me gusta mucho la cocina y por eso me gustó esta historia. Espero que os haya gustado. Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, visita mi página web para noticias de Star Wars y consideren apoyarme en Patreon para hacer videos de Star Wars todos los días. Yo soy Skenovi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you. Always. Peace. Peace. Peace.